A pesar del frío y la polución, caminan sin descanso, entonando el apellido de su héroe. Rahul Gandhi, 52 años. El heredero de una dinastía política que dirigió la India durante decenios. Reconocible en la multitud gracias a su barba y su camiseta blanca. Desde septiembre recorre el país a pie, de sur a norte, 3.600 kilómetros en cinco meses. La caminata comienza todos los días, a las seis de la mañana, rodeado por miles de simpatizantes. Durante su recorrido, al ingreso de los pueblos, familias enteras esperan su paso. Estamos esperando desde esta mañana, no hemos comido. Lo que queríamos era verlo. Fue tan lindo cuando pasó frente a nosotros. El desempleo explotó, la economía no anda bien y el país se desmorona. Es por ello que nuestra juventud prefiere irse. Con esta marcha, Rahul Gandhi nos envía un mensaje de unión y esperanza. Hay que elegir el partido del Congreso para salvar a la India. Restablecer la relación con la población es el objetivo de esta Varad Jodhoyatra. En español, la Agrupación por la Unidad de la India. Una mención disimulada hacia el principal adversario de Rahul Gandhi, el primer ministro nacionalista hindú, Narendra Modi, y su partido de extrema derecha, el BJP, en el poder desde 2014. Están acusados de dividir al país y conducir una política discriminatoria para con las minorías. Esta marcha es contra los que pretenden acallar las voces de la oposición y propagan el miedo en nuestro país. Aquellos que dividen a la India y crean tensiones entre las diferentes castas y las diferentes religiones. Marcho contra todo eso. Con esta marcha, Rahul Gandhi también pretende construir una nueva imagen, la de una personalidad política con credibilidad, capaz de gobernar. En el 2014 y en el 2019, como sucesor de su madre, Sonia Gandhi, conduce la campaña de las elecciones legislativas. El resultado. El partido del Congreso, que dominó la vida política india durante decenios, ha vivido las derrotas más importantes de su historia frente a los nacionalistas hindúes. Llevan casi 10 años en la oposición. Pero los miembros del partido del Congreso creen de nuevo en sus posibilidades. Tras cada jornada de marcha, quienes acompañan a Rahul Gandhi desde el primer día pueden descansar en uno de estos 60 camiones, transformados en dormitorios. Y todos tienen un objetivo en mente. Las próximas elecciones del 2024. Todos los días recibo llamadas de todo el país, de los trabajadores del partido que quieren unirse a esta marcha, que me preguntan cómo pueden unirse. Nuestros miembros han despertado y es uno de los éxitos más significativos de este movimiento. Y sobre todo nuestro jefe, Rahul Gandhi, ha ganado en altura. Su discurso no ha cambiado, pero la gente empieza a considerarlo con más seriedad. Sin embargo, estos últimos años, numerosos son los militantes que prefirieron irse al campo adverso, una hemorragia que parece inatajable. En Nueva Delhi, Jaiver Esher Gil hace parte de los últimos en haberlo hecho. Tras nueve años en el partido del Congreso, este abogado ante la Corte Suprema se unió al BJP como portavoz en diciembre. Esta foto es interesante. Aquí hay varios amigos que abandonaron casi todos el Congreso para adherir al BJP. Este es el señor Esindía, quien ahora es ministro de la aviación. No me avergüenzo de mi pasado político. Cuando miro estas fotografías, me siento triste porque uno de los partidos políticos más antiguos en el mundo se está descarrilando. Ya no tiene visión. Para él, el Congreso se volvió una formación política, dinástica, cerrada desde el interior. La alta jerarquía está inmunizada frente a cualquier tipo de crítica. Son alérgicos a toda propuesta de reforma. Hay una estrategia siniestra en el partido del Congreso para garantizar que su Estado Mayor viva protegido. Un partido muy centralizado y que no logra deshacerse de los escándalos que afectaron su último mandato, entre 2009 y 2014. Para este analista político, si el Congreso desea ganar de nuevo, tendrá que proponer un programa que pueda seducir a sus electores pasados para vencer al BJP. Debe volver a buscar al pueblo con un programa. Es en ello que el BJP es muy diferente. El BJP también es muy centralizado en su manera de manejar el partido y el gobierno, pero mantuvieron el contacto con sus ejecutivos, con su base en el terreno. Y si usted mira las políticas puestas en marcha, se dirigen a las diferentes castas, a las diferentes comunidades del país, escuchan los problemas y tratan de solucionar, en especial con una política social muy fuerte. Súmele a eso su agenda sobre la Inutba, que consiste en clamar la grandeza del hinduismo que seduce a las masas. Ello le da una ventaja considerable al BJP sobre el Congreso. Antes de las elecciones legislativas de 2024. Nueve escrutinios regionales deben tener lugar este año en el país. Una prueba mayor para el Congreso si desea seguir siendo un partido de envergadura nacional.